Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa y hoy quiero mostrarte cómo hacer una luna en Photoshop. Comenzamos con un documento en blanco y voy a la barra de herramientas, allí selecciono la opción de elipse, presiono Shift para dibujar un círculo perfecto. Voy a los layers, al panel de capas, y allí tengo el círculo, el elipse. Ahora voy a hacer clic sobre esa capa y selecciono la opción de rasterizar capa o rasterize layer. Y ahora busco el borrador en mi barra de herramientas y miren que el borrador salió bastante grande. Puedo cambiar su tamaño presionando corchete izquierdo para hacerlo más pequeño o corchete derecho para agrandarlo. Ahora voy a asegurarme de seleccionar la parte del círculo que quiero borrar. Hago clic en el mouse y ahí tengo la luna. Si quisiera añadirle una textura, ya yo busqué una imagen en internet, la tengo en esta tercera capa, la llevaré hacia arriba. También voy a asegurarme de rasterizar la capa. Ahora en el panel de capas me aseguro de colocar el cursor entre la imagen de la textura y la luna. Ahora presiono Alt u Option en el teclado y miren como cambia el cursor. Eso significa que ya está listo para hacer una máscara de recorte. Hago clic y entonces tengo la luna con la textura. También busqué una imagen del cielo, así que la coloqué en el último layer, en la última capa, para que quede de esta manera. Y bien, así podemos hacer una luna en Photoshop desde cero.